Calopar como un cotrillo El tiempo hizo los suyos Y nos fue sacando brillo Buscamos una casa Y pasamos un buen rato Tuvimos un hijo Sin anillo ni contrato Ni anillo ni contrato Gente que se cruza Para no volverse a ver Amigos que se alejan Y desaparecen Amores transitorios Como el cuarto de un hotel Y otros que se quedan Para siempre Amores que se quedan Para siempre Que busca Amores para siempre Amores que se Amores que se Que otro amor por conocer Los tiempos duros Los tiempos duros Amores que se quedan Amores que se quedan Amores que se quedan Para siempre Que busca Amores que se quedan Amores que se quedan Amores que se quedan Para siempre Amores que se quedan Amores que se quedan Que el sol no te cae como un culto Menos de que yo no me estoy Para siempre Para siempre Para siempre